Gracias, presidente. Buenos días. Ayer se dieron a conocer cifras de inflación impulsada por el pollo, por el huevo, la tortilla. Preguntarle a qué acuerdo se llegó con los productores en la reunión que tuvo anterior. Fue muy buena reunión. Les agradezco mucho a los productores, a los comerciantes. Se está trabajando de manera conjunta, lo importante es que se logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos, de productos básicos, alimentos. Muchos llegamos a ese acuerdo y a otros lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. Hasta les dije, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar. Y les dije y saben por qué todos están ayudando por México, porque todos le debemos mucho a nuestro país y todos, 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 todos empezaron a tomar la palabra y les expliqué de qué se trataba, de que teníamos que controlar la inflación. Les expliqué que la parte energética dependía de nosotros y que teníamos control, pero que el problema era en el precio de los alimentos y que entendía yo que estaban subiendo insumos, materias primas en el mundo, porque es una inflación mundial, pero que podíamos actuar y controlar la inflación, porque causa mucho daño. Y empezaron a pedir la palabra y desde el primero nosotros apoyamos. Y luego el segundo, el tercero, todos, todos. Y quedamos en que se está trabajando el plan. Es reforzar lo que ya se había hecho, pero ahora con más profundidad. ¿Cómo se reforzaría? Definiendo muy claramente los precios de la canasta básica, que no hay aumentos. Precio máximo, precio fijo. Algo así, pero no es control de precios. O sea, se va a llegar a un acuerdo, es decir, esta canasta de 24 productos y si es posible se va a ampliar, va a costar tanto y por producto tanto. Porque participaron productores, distribuidores, industriales, los más importantes, en la distribución, por ejemplo. Yo recuerdo hablaron los tres directivos dueños de las tres principales distribuidoras o tiendas o cadenas de tiendas. Entonces, el primero fue el de Soriana, luego el señor Chedragui y luego el representante de Walmart. Eso por lo que tiene que ver con el comercio. Pero estaban los que distribuyen la harina de maíz, que tiene que ver con la tortilla. ¿En qué quedó lo de Maseca? Estuvo el director dueño de Maseca, Juan González, y estuvo la dueña gerente de Minza. Minza, Altagracia. Y los principales productores de pollo, huevo, nos importa mucho el precio de la carne de pollo, los huevos, carne de res, los dos principales productores, empresarios del atún y otros más. Estuvieron los dos productores principales y distribuidores de carne, un señor de San Luis y mi carne o su carne. Su carne, su carne, Jesús Vizcaro. Todos, todos muy solidarios. Los ofrezco disculpas porque no los puedo mencionar a todos, pero sí quedamos en que el día 3 de octubre los invité para que vengan con ustedes en la mañanera y ya se dé a conocer el plan, de modo que ya no me sigan preguntando, porque si no, ¿qué vamos a decir entonces? Gracias. Presidente, solamente en el tema…